Bueno, aquí estamos haciendo un mantenimiento a este tres cilindros de gasolina, catalogado como Pudretet. Y bueno, le estamos haciendo un mantenimiento con su aceite original, el que especifica la marca, un 020, ¿vale? Tiene el coche ahora a treinta y pico mil kilómetros, esta es la segunda revisión que se le va a hacer. Y aquí está la famosa correa, bañada en aceite de distribución, va ahí, donde tengo el dedo, ¿vale? Va ahí. Y bueno, ya sabéis muchos que se rompen o se deterioran, se empiezan a desgradar, pero no es porque vaya bañada en aceite, que también seguramente que le pueda perjudicar algo, ¿eh? Yo creo que sí. Pero lo que realmente le perjudica, que se estropee o se deteriore la correa de distribución, es por el tema del filtro de partículas. Sí, chicos, los coches de gasolina ahora ya muchos traen filtro de partículas. Antes solamente los traían los diéseles, pero ahora ya los de gasolina también ya están poniendo muchos. Y en este caso está dando este problema, porque cuando el coche necesita hacer la regeneración, pues el coche lo que tiene que hacer es coger mucha temperatura para hacer una limpieza del filtro de partículas. ¿Y cómo se consigue? Pues metiendo mucha temperatura por el motor. Entonces, para que se genere esa temperatura, lo que se hace es, los inyectores hacen unas post-inyecciones y meten más gasolina para que aumente la temperatura y hasta ahí todo bien. Bien, el problema es cuando tú paras el coche, porque haces recorridos cortos, porque el que se compra un coche de gasolina normalmente es porque anda poco recorrido, normalmente, ¿eh? Hay gente que tiene gasolina y anda más, pero normalmente la gente que tiene coche de gasolina es porque anda poquito, traídos cortos, ciudad, etc. Y ahí viene el problema. El coche necesita hacer una regeneración, empieza a inyectar gasolina, llegas tú a hacer las compras o lo que sea, o a tu destino, a tu trabajo, paras, y esa gasolina ya no se quema. Digamos que baja, se cuela entre los cilindros y baja el cárter. Y de una vez no pasa nada. De dos tampoco, de tres tampoco, de cuatro tampoco, de cinco tampoco. Pero de muchas veces que el coche intenta hacer regeneraciones y tú no le dejas inconscientemente, por supuesto, paras, 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 inyecta gasolina, inyecta gasolina, inyecta gasolina, inyecta gasolina, y esa gasolina baja abajo. Y la gasolina es contaminante, es como si fuera, entre comillas, disolvente, ¿vale? Y bueno, lo que hace es que se coma la correa, la deteriore. Se empieza a descomponer, ¿vale? Incluso, en muchos casos, se rompe. Y ahí viene el problema, que se empieza a descomponer primeramente, y esas partículas van cayendo al cárter, se van mezclando con el aceite, y llega un momento en que cuando el aceite quiere subir para arriba, la chupona, ya sabéis que es una chupona con un filtro, pues ese filtro se destruye porque se ha descompuesto la correa, hace como una especie de mierdecilla ahí, bueno, es goma, deshecha, y tapona la chupona debajo del aceite, cuando quiere subir el aceite para arriba, no deja. Y ahí empiezan problemas de presión de aceite, etc. Y ese es el mejor de los casos, que bueno, que también es una putada, porque claro, hay que desmontar todo el cárter y todo el rollo, pero si se rompe la correa, fijaos la que lía también. Entonces, bueno, es un poco faena. Así que, en principio, hay que intentar cambiar el aceite lo antes posible, pero el problema es que el filtro de partículas, como os digo, pues no deja, no es que no dejes, es que paramos antes de que haga la regeneración, y ahí está el problema. Y luego, pues, yo entiendo que estos coches, con los problemas que están dando, ya deberían tener los responsables, los que hacen estos motores, los ingenieros, tenía que tener ya un avisador en el cuadro que se puede poner, hay gente que lo pone, yo ya sé que hay gente que les ponen, para cuando va a hacer una regeneración, que se encienda un chivato, tenía que ser ya, pues, por defecto que vendría así. Yo entiendo que tenía que ser así, que por defecto vendría un chivatito, que cuando el coche quiere hacer una regeneración, te lo avise en el cuadro de la manera que sea, pero que te lo avise. Y tú digas, hostias, se me ha encendido el chivato de regeneración y no puedo parar el coche, entre comillas, no deberías pararlo. Y de esa manera, pues, esperas un poquito a que haga la regeneración, cuando cambie la luz, ya podrías pararlo. Y educar al cliente que el sistema es así. Y de esta manera evitaríamos muchas averías y mucho dinero extra al usuario, ¿vale? Yo creo que tenía que ser así, que los fabricantes tendrían que poner ya a instalar, que yo no entiendo a día de hoy cómo no se instala ese sistema. Una luz, un avisador que te avise, oye, que el coche está haciendo una regeneración, y te lo avise y ya está, y no hay más. Y tú determinas cuándo parar el coche. Y estás cuidando tu mecánica y, sobre todo, tu bolsillo, que esto es una pasta, lo que vale cambiar estas averías, ¿vale? Una pasta. Porque luego, entre comillas, estos motores, pues, yo creo que quitando ese hándica deberían ir bien, ¿vale? Luego hay otros problemas, ¿vale? Pero, en principio, el principal es este. Entonces, es fácil de solucionar. Pero, ¿por qué no lo hacen los ingenieros? No tengo ni idea. Dejadme en comentarios qué os parece este comentario que os acabo de decir, de lo de la luz y tal, pero yo creo que sería la solución principal. Venga, os leo. Gracias. 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 Gracias.